El exorcismo tiene seis fases. Presencia, falsedad, quiebra, voz, choque y expulsión. Durante cada fase harás exactamente lo que yo te diga y nada más. No hables, no escuches, simplemente lee y reza. Entendido. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Espíritu sin puria, hostis de fa. Y líbranos del mal. Prepárate. ¿Para qué?